En este ejemplo vamos a recordar el célebre teorema de Menelao Bueno, suponiendo que tenemos un triángulo acá, suponiendo que no hay un triángulo ¿Qué vamos a llamar el triángulo ABC? De tal suerte, de tal suerte, ¿no es cierto? Que podríamos afirmar lo siguiente Voy a prolongar así, prolongo este lado ¿Con qué finalidad? Mira Ahora, veamos que una recta intersecta a los lados A, B y B, C Vamos a hacer que una recta intersecta a estos lados Acá estará el punto que llamaremos H, ¿de acuerdo? Este punto E Y este punto acá que sea F Notemos que estos segmentos, vamos a llamar a estos segmentos, atención A este segmento lo llamaría A, ¿estamos? A este segmento lo llamaré B Y, I, nota además que esto sería C En forma alternada Luego, también puedo decir entonces Que sea esto M Que sea este segmento N Y, I Vamos a suponer que todo este segmento sea Q Con respecto, no te olvides, al triángulo ABC Todo con respecto al triángulo ABC Se verifica, se verifica lo siguiente por el teorema de Menelao Teorema de Menelao 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 Por el teorema de Menelao, ¿qué se verifica? El producto de los segmentos Atención A por B por C ¿A qué va a ser igual, tigres? Va a ser igual a M por N por Q El famosísimo teorema de Menelao Por el teorema de Menelao ¡Gracias! Gracias.